El conductor investigado por el accidente mortal de Balmori ha prestado hoy declaración ante la jueza de Llanes. El informe pericial dice que el investigado iba a más de 90 kilómetros por hora en una zona limitada a 50 por hora. Él asegura que no recuerda los hechos. Daniel Bárbara. El conductor del accidente mortal de Balmori ha declarado esta mañana aquí en el juzgado de Llanes que no recuerda nada de lo sucedido aquel 4 de septiembre cuando colisionó frontalmente con otro vehículo provocando la muerte del otro conductor, de un joven llanisco de 45 años y dejando también a cuatro personas heridas, dos de ellas de gravedad. Precisamente la Guardia Civil ha presentado un informe con la reconstrucción de los hechos en el que se señala, según la acusación, que el conductor investigado invadió el carril contrario a 93 kilómetros por hora en una zona urbana de 50 kilómetros sin carné de conducir, sin cinturón y sin seguro del vehículo cuando el otro conductor fallecido tan solo circulaba a 40 kilómetros por hora. La instrucción del caso todavía no ha finalizado, pero la acusación pedirá una pena de cárcel por un homicidio por imprudencia temeraria, mientras que la defensa no ha querido realizar declaraciones porque a la salida de aquí del juzgado, porque van a revisar primero el informe pericial de la Guardia Civil.